This is Egypt. Hashtag This is Egypt. Es la nueva campaña con que el Ministerio Egipcio de Turismo, en colaboración con la Organización Nacional para la Promoción del Turismo, busca mejorar la imagen de Egipto ante los ojos de los visitantes potenciales y posicionar al país en el lugar que se merece, como destino mundial. Este jueves el Ministro de Turismo de Egipto, Hisham Saswa, dio a conocer la campaña Hashtag This is Egypt, en una conferencia de prensa en el Cairo, en compañía de figuras públicas como actores y actrices que fueron testigos del lanzamiento de la iniciativa. Queremos decir que Egipto está bien, dijo entusiasmado el Ministro. La campaña consta de dos partes. En primer lugar, estamos utilizando las herramientas de las redes sociales a través de ustedes. Podemos compartir los mayores números de mensajes en Internet y los medios sociales. Al mismo tiempo, vamos a utilizar los otros medios de promoción como películas para nuestros productos turísticos. Vamos a establecer campañas de cooperación con nuestros socios extranjeros. Vamos a traer todos los vuelos en colaboración con el Ministerio de la Avisión Civil. Vamos a estar en todos los eventos y en cada exposición de turismo. Desde octubre pasado, cuando un avión charter ruso se estrelló en el Sinaí, muriéndose los 224 pasajeros a bordo, se han registrado de 7 a 10 cancelaciones de reserva por día desde el mercado europeo, que pueden ascender a 60 a 70% al final del mes. Con información de la Oficina Mexicana de Egipto, Noticias Chihuahua.